Vámonos al lead y vamos a continuar con Sons of the Forest, que es al final a lo que hemos venido. Nos vamos a poner por aquí, que tampoco molestamos mucho, y continuamos la partida. Vamos a ponernos un poco al día de lo que ha pasado. Ayer jugamos un poco, nos hemos ido a la verga algunas veces, ya sabemos lo que pasa cuando nos pillan los caníbales y se pone la cosa chunga. Pero, más o menos lo tenemos ya controlado, sabemos como va un poco la cosa. Me ha venido bien también para ver un poquito el tema de crafteo, y hemos construido un poquito. El problema es que vamos a tener que tirar casi todo lo que hemos construido y volver a hacerlo. ¿Por qué? Pues porque lo que hemos hecho resulta que ahora no podemos hacer paredes. Lo de la rampa queda muy bonito, pero no podemos hacer paredes. Así que habrá que recogerlo todo y volver a montarlo. Estamos sin comida y sin agua ahora mismo. Vale, tenemos que coger dos cosas. Primero el palo, para dejar ya montada la pesca esta de la trampa de peces. Vale, pues puse una trampa de peces. No están los palos. Tenemos que decirle al pavo este que nos despejara esta zona, ¿verdad? Para ver venir a los caníbales antes. Pues mejor. A ver, ven conmigo. Paquito. No, Jimmy, para mí es Jimmy. Voy a decir cinco metros a ver cómo... Cómo lo hace. Y en función a esto. Vemos que... Que nos queda. Y... Pacito, palito. Vamos a hacer... ¿No es esto? Para que lo coges tú. Tenemos que hacer una escalera, tío. Tiene que dar toda esta vuelta enorme. Va a tener acceso ahí rápido. ¡Ah, ya! ¿Qué reaparece siempre? ¿Esto no o qué? ¿Sí? ¡Madre! Pues eso es problema de... Del... Juego. De Nerly. Quizás reaparece todo. Vamos a ver. Era por aquí. ¿Tan lejos no era? ¿No? Aquí. ¿Ready? Ahora sí. Voy a aprovechar. ¡Hombre! Vale, un par de peces. Yo creo que ya... Un par de ellos. Apañaditos. ¿Esto no podemos romper? Claro que no, ¿eh? No. Ah, la asusta. Muy bien. Vamos con... Nuestro amigo. A ver si va a venir aquí algún... Caníbal de estos. Esperamos que a él no lo matan, ¿eh? Eso, eso. Pasar de largo. ¡Irse! Bueno, a ver. Hemos dicho. ¿Qué pasa, amigo? ¿Ya? ¿Ya has acabado? Ya, miren. Empecé así con el dedito. ¡Bien! ¡He terminado! Me podías buscar una cuerda. Bueno, entonces... Pues qué. Nivelar esto. ¿Cómo lo hacemos? Vale, yo creo que vamos a tener que pegarle el tajo a este de aquí. Un poco, ya os digo. Llearle apuntamente. Bueno, estamos liando, pero por lo menos tenemos material. Lo bueno es que se recicla, tío. La quiero decir. Está muy bien. El poder coger las cosas ahí. Bueno. Ahora hacemos así. ¡Pink! ¡Piki! ¡Pikiki! ¡Pah! Falta este. Ahí está. Ok. Y ahora... No, tú no. Esto. Simplemente. ¡Pink! ¡Pink! ¿Son todos cortados ya? Sí, ¿no? ¡Hostia! Ponga, si me hubo ayudado algo, ¿sabes? Estaba voladora, tío. ¡Hostias! ¡La espartana! ¿Pero qué es esto? ¡Ah! ¡Ah! Sí, 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 lo sé. Gozu, lo sé. Lo que pasa es que hay un problema. Por eso he tenido que hacerlo, sí. De hecho, estaba construido así como tú dices. Pero el problema es que en esa inclinación no podía hacerle pared. La pared tiene que estar recta para poder hacerle pared. Y como quería hacer el paredes, pues por eso lo he nivelado todo. La que nos ha dado, ¿eh? Pero es que me ha cogido de sorpresa, tío. Es que sí, lo hice como tú dices primero. Pero luego no me dejaba hacer paredes rectas. Al tener el suelo inclinado no podía cerrarlo. Por eso lo he tenido que nivelar todo. Y era más rápido nivelarlo así que de otra manera. ¡Hala! Otra vez. El perro seguro que está ahí todavía. Tengo que hacer un acceso aquí, una escalera, tío. Es que yo en este juego, bueno, en este juego. Por eso original, anda que no hemos hecho construcciones y movidas. Es que, por cierto, por si alguien no lo sabe y quiere verlos. Pues son antiguos, ¿no? Pero, hombre, si queréis echar un ojo a los vídeos antiguos de The Forest. Exclamación YouTube, ahí lo tenéis. Podéis buscarlo directamente en el canal y lo veis. Hay dos listas. Uno en creativo, que empezamos ahí a construir como locos. El creativo estuvo guay, porque ahí no pegábamos ni nada. Solo era construir. Y luego hay dos partidos, una normal y otra en el extremo. Estará por aquí todavía, seguro. Siempre se quedan un rato. El cabrón, tío. Es que ni lo he visto venir. El gilipollas de mi amigo estaba aquí mirando y no ha hecho nada. Eso porque hay sonido de agua ahí, tío. Está bugueadísimo. Bueno, esto ya lo tenemos, al menos. Base de plataforma. Jimmy, ponte a despejar. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Esto queda. Aquí. A ver, mira. Está todo, 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 todo. Despeja. 20 metros. Creo que es bueno. Distancia decente, ¿no? Al darle 20 metros entiendo que hace un radio desde aquí de 20 metros, ¿verdad? Fijad. ¿Cómo los colocas aquí para hacer las murallas? Vale, tengo que poner uno a cada lado y luego rellenarlo. A ver, ¿hasta dónde me deja ponerlos, tío? Ahora traerá los troncos que ha talado él, ¿no? Ah, qué putada. Esa aquí ya no me deja. ¿Veis? Por esto te refiero yo que yo puedo alargar este juego un montón. Porque si nos ponemos a ir directamente a los sitios ahora mismo. ¿Pones? Bueno, ya tenemos fiesta, ¿no? Ah, que lo habéis pegado al propio... Al propio... Hostia, tú, que sois muchos. Ven, ven, ven. 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 Que parece que... Era del ejército. Ah. Venga, tú. El de la máscara dorada es el... El chungo, tío. Ese es el chungo, que es el que hace las patadas a lo espartano. Y con patadas voladoras y todo. Esto es con cuidadito. Mira. ¿Tú me quieres? Ah, mierda, 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 mierda. Vale, ya sé por qué suena así. Es porque se meten las cosas bajo tierra, tío. Esto siempre está, tío. Míralo. Siempre está. Es que entonces aquí tenemos comida infinita, tío. Aquí siempre. Ah, pero es aleatorio lo que sale. A ver, que sé que hay tiburones, porque lo he visto. Probablemente nos va a salir algo aquí. Hostia. Algo me ha pegado, tío. Oh. Mirad al hijo de puta. 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 Está guay, eh. Porque ya en el original, bueno, en el primer juego, tenías que combinar 200 millones de veces cosas hasta que ibas averiguando. Y aquí pues directamente se te pone en gris lo que no. Quieras o no. Dejas de hacer gilipolleces. No. Eran dos, tío. Pero ahora no sé si se han muerto. O solo se dan la vuelta y se piran. Se los dan coleteado ahí así con el costadillo. Voy a tener que correr como un perro. Y a ver si se ha muerto. Este se ha muerto. El otro no lo sé. Sí, se han muerto. Voy a cogerles algo. A la flecha, pero... No puedo hacer nada. ¿Puedo aprovecharlos? Hay otro, hay otro. Me he cargado dos y tres. Hijo de puta. Me he engañado, tío. Aquí no llega, ¿no? Venga, a la orilla no llega, ¿no? Bueno, ya que estoy, voy a mirar la trampa. La encuentro ahora que no me acuerdo. Estoy desubicado. Vale, aquí. Si no me deja interactuar, imagino que no hay nada, ¿no? Es que no lo he probado todavía. Este sitio es guay, tío. Me gusta. Lo que pasa es que hay tres millones de caníbales. Por lo demás está bien. Tienes agua fresca allí. Tienes comida aquí. Tienes el señor este que viene aquí de fiesta todas las noches. En la radio se pega a la fiesta. Y luego al día siguiente te aparece otra vez. Te trae otra vez botellas y cosas. Sí, sí, pero yo creo que esa te sale en todos lados, ¿eh? Creo, no sé. Mejor, Ross, tú sí te has ido a otro lado. No lo puedes confirmar, pero yo creo que... La mutante esta aparece siempre, ¿verdad? Da igual donde estés. Porque es parte de la historia. Entonces imagino que estará ahí sí o sí. De hecho yo juraría que es la tía a la hija de... Bueno, el matrimonio es el que tienes que buscar, vaya. A lo que vienes. Te tiene que tener aquí... Me cago en tu vida. Me está rompiendo esto. ¿Me puedo sacar la pipa? No, no, quita, quita, quita. Estoy rompiendo, lo verás. No quiero probar. Sé que esto es una tontería y es gastar munición. ¿Han roto esto? ¡La verga! Te da gusto. ¡Vaya, hombre! Me pone como los americanos. ¡Estas son mis tierras! ¡Joder! ¡Venga aquí, venga aquí, venga aquí! ¡Hala! Ni más, ¿no? De momento. No sé cómo por este lado, tío. Porque no me deja poner el muro en la roca. Que era lo que yo había planteado en principio. Digo, bueno, usamos el borde del acantilado como muro natural. Pero me hace que no. Madre mía, tío. La de horas de vicio que le pegué yo a este. O sea, a la anterior, verás tú. Y es que nos viene una época muy mala, tío. De verdad. Lo digo. ¿No os pasa que no sabía a qué base a jugar? ¿Qué hacer? Porque, bueno, esto... De hecho, contigo, Ros, lo hemos hablado alguna vez. Que estás en plan de... Es que no sé, estoy como desganado. No sé ni qué hacer. No hay nada que me enganche. No hay nada que me apetezca. Lo que hay ya lo he pedido. Lo que tal, no sé. Eh, eh. ¡Eh! ¡Eh! ¡Hijo de puta! ¿Qué es eso? Lo de las calaveras, no sé si ha sido bueno o mala idea, eh. Te digo. Me acabas de reventar el medio muro. Pero, pero, he reventado, eh. ¿Qué es esto? Hay otro. Esto es una sombra, pero no sé si... Ah, es el... Jimmy corriendo. Perro. 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 Que habéis llamado... Fuertes, ¿no? Queda otro, eh. Queda otro por aquí. No sé dónde está. Y estos ni siquiera los puedo mover, tío. La pregunta... Hago yo ahora es... ¿Cómo hacemos...? ¿Cómo podemos hacer... Para tener... Un portón? Bueno, portón no hay porque hemos dicho que no hay. ¿Cómo podemos hacer una puerta? Que cuadre con esto. Porque la puerta supongo que... Se cerrará, supongo. Claro. La otra forma es poner una cuerda, supongo. Pero por lo que estoy viendo, macho... Te vienen dos de estos y te tiran la muralla. Oye... 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 Venga, estoy a tope con la cafeína, ¿eh? Estoy a tope con la cafeína. ¿Ya? Hay otro ahí. Hostia. Se me ha picado, ¿eh? Ese me ha picado. No te voy a dar. Lo vamos a dejar aquí. Y... En el siguiente vemos que hacemos con tanto caníbal. Pero de momento lo vamos a dejar aquí. Porque no paran de llegar. Me están limitando un poco la construcción. Bueno, a ver cómo lo cuadramos. Pero de momento por aquí lo paramos. Oye...